La Secretaría del Bienestar es lo que antes se llamaba Secretaría de Desarrollo Social. Es un área de gobierno que por obligación tiene que crear programas en beneficio de la gente de escasos recursos y desvalida. Siempre ha tenido un presupuesto muy alto, sin embargo, este año el presupuesto se infló exorbitantemente, con el pretexto de empoderar a la mujer y la supuesta justicia social. Grupo Contrapunto les va a mostrar, con sondeos y argumentos sólidos, cómo fue creada esta secretaría para impulsar la candidatura del actual secretario Pablo Gustamante, así como también fueron creados los programas sociales Mujeres Vida y Mujeres Poder, para financiar la estructura de los partidos Morena y Verde. Tan solo en Cancún, Mara Lezama, en presencia de la Contralora Reina Arceo, premió con dinero en efectivo a uno de los principales activistas del Verde y Morena, que está también incrustado en el gobierno. Vanesa Cahuy Herrera, quien es presidenta del Comité de Contraloría Social de la Obra, Construcción de la Obra, que se produce la demanda de la actividad de los servicios, para el consejo y los detenido de Quines, Autónico Paraíso, el municipio de Benito Juárez. Me refiero a Cahuy Herrera Freddy Alberto, quien una fuente de la misma Secretaría del Bienestar nos hizo llegar foto de su credencial de elector y que en la vida pública se hace pasar por Vanes Herrera. Es miembro de la comunidad LGTB, presidente del Comité de Contraloría Social de Faro, en Villa Sotosh, en Cancún. Por instrucciones del mismo secretario del Bienestar, Pablo Bustamante, fue inscrito ilegalmente a un programa creado específicamente para mujeres vulnerables. La gobernadora lo conoce y la contralora tiene conocimiento de sus funciones y su inscripción a Mujeres Vida. Ambas, según la misma fuente, ordenaron que todas las trabajadoras de gobierno, que también son activistas de la estructura de Morena y El Verde, estén inscritas a los programas sociales, es decir, cobran como funcionarias y se benefician de programas destinados a mujeres vulnerables. La corrupción en todo su apogeo. La misma fuente dice que los encargados de todas las operaciones, incluyendo la pinta de bardas, con el emblema Va Pablo, es operado por Vanessa o Freddy Alberto, y que recibe órdenes directas de Alberto Ignacio Pereira Medina, director de agencia alimentaria. La misma fuente asegura que Nacho Pereira, como también lo conocen, es el principal responsable de que se dieran de alto a las funcionarias de alto rango que fueron descubiertas en franco peculado al erario. Me refiero a Rosario de Los Ángeles, a Van Mucul y Yesenia Marleni Escalera, quienes también contaron con la aprobación de la subsecretaria Anaí y el secretario Pablo Bustamán. La Contralora del Estado, Rey Narceo, dice que no procede juicio legal contra ninguna de ellas, mucho menos contra el secretario blindado de impunidad. Pero la Ley General de Responsabilidades Administrativas al respecto, en el capítulo segundo sobre otros delitos contra el patrimonio públicos, en sus artículos 53 y 54, establece prisión preventiva para todos los involucrados y pena entre seis meses y cuatro años de cárcel por estos actos de corrupción. Pero para la gobernadora Mara Lezama y su Contralora, con despedir a las funcionarias fue suficiente. Otra prueba fehaciente de cómo el gobierno de Mara Lezama lucra con los programas sociales son unas capturas de pantalla que nuestra fuente nos comparte, donde uno de los diversos grupos de WhatsApp, creados para el control y manipulación de las inscritas a los programas Mujeres Vida y Mujeres Poder, advierten a las mujeres que tienen que acudir a los eventos políticos, electorales o pueden sufrir las consecuencias. Vanessa Herrera es una de las que dirige estos grupos y es encargada de reprimir a quienes se incumplen. Así como Vanessa, en todos los municipios de Quintana Roo hay una encargada o encargado de la manipulación y uso de los programas sociales para el beneficio electoral de la gobernadora y sus aliados. Hasta el momento han sido rasuradas al menos un centenar de mujeres que no acuden a los eventos de la gobernadora Mara Lezama y las actividades de Claudia Sheinbaum y Manuel Velasco. Refiere la fuente anónima. La perversidad en el uso de los recursos públicos con fines electorales es evidente. Un sondeo de Grupo Contrapunto en algunas comunidades y ciudades de Quintana Roo lo evidencia. ¿Conoces el programa Mujeres Vida y Mujeres Poder? No. No, no han escuchado hablar de ellos. No. ¿Usted? Tampoco. No. 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 No lo conozco. Miles de mujeres que no participan en la estructura de Morena y del Partido Verde son relegadas de estos programas, aún y cuando se han inscrito. El robo, la mentira y la traición a la confianza ciudadana es evidente. Mara Lezama es igual o peor que los gobernadores anteriores.